Listos para el partido. ¡Mistazo! Claro. Invité a Bob. ¿Qué? ¿Bob? Si Bob no sabe nada de fútbol. ¿Cómo que invitaste a Bob? ¿Por qué, Bob? ¿En verdad, Bob? ¡Hey! ¡Ahora sí estamos listos! Game Day Bucket de KFC. Ocho piezas de pollo sazonado a mano. Ocho alitas hot wings y diez bites. Solo $19.99. ¡Vamos, Bob! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos, Bob! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!